Prepara esta rica receta de sándwich de tuétanos con ribeye. Lo primero es cortar el papel aluminio, luego el papel kraft. Tomamos un tuétano como tapa, le agregamos un chorrito de aceite de olivo y lo marinamos con un poquito de sal ahumada. Agarramos nuestro corte de ribeye, le agregamos igual un poco de aceite de olivo y lo marinamos con sal ahumada. Para este caso le ponemos un poco de romero fresco que le va a dar un sabor increíble. Agarramos nuestra otra tapa, le ponemos un poquito de aceite, agarramos un ajo, lo cortamos, mucha sal ahumada, 5 pimienta. Luego lo envolvemos en nuestro papel kraft y por último en papel de aluminio doble para que no se salgan los sabores. Lo ponemos en nuestra brasa de 15 a 35 minutos y buen provecho.